Me dio mucho gusto y a la vez me dieron muchas ganas de llorar porque yo para mí es un placer me haya regalado este gobernador el cuartito. La familia de la señora Juana y el señor Filemón contará con un espacio más en su casa, gracias al gobierno que encabeza José Rosa Seis Puro Torres y a las más de 300 acciones de vivienda que van desde construcción de losas, pisos firmes, baños y cuartos adicionales en los municipios de Guanaceví, Tepehuanes y Santiago Papasquiaro. Nos hemos dado la tarea a abatir temas o rezagos como el de la vivienda. No es lo mismo vivir en una casa que tiene el piso de tierra a cuando le metemos un piso firme. En esta gira de trabajo, Ais Puro Torres entregó más de 30 kilos en apoyo alimentario a cada alumno de las escuelas de tiempo completo. Muchísimas gracias por darnos este apoyo a nuestro gobierno, por darnos estas despensas que sin duda son de gran ayuda para desaprovechar a la mejor manera de cada una de las familias. En estos tres municipios, el mandatario estatal repartió también 35 toneladas de semilla de avena forrajera en cada uno. Para sembrarla ya porque ya ocupamos sembrarla ya. Ya tenemos aquí las aguas, mire, qué bonito está el tiempo ahorita aquí. Apenas para sembrar ahorita la avena es el tiempo. Además de los titulares de SACDER y Bienestar Social, acompañaron al gobernador los presidentes municipales Rogelio Ayala, César Rivas y Eder Gutiérrez. Señor gobernador, yo le agradezco todo su esfuerzo, su trabajo y su tesón por estar hasta en las comunidades más alejadas como es en esta región. Esta avena es buena, es avena certificada, que es una garantía. Siembramos a la segura. En Tepehuanes yo le puedo decir, la gente del campo está sumamente agradecida porque los apoyos que a través de su gestión ha logrado han llegado en el momento justo.